Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la lincomicina, un antibiótico natural que puede ser de gran ayuda en algunos casos. La lincomicina se utiliza para tratar infecciones bacterianas graves. A menudo se receta para infecciones en la piel, los huesos y las vías respiratorias. Suele ser una buena opción para pacientes que no pueden tomar penicilina. ¿Y cómo funciona? La lincomicina impide que las bacterias produzcan las proteínas que necesitan para vivir, eliminándolas finalmente. Es importantísimo seguir las instrucciones de tu médico al tomar este medicamento. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Lo normal es empezar con una dosis alta y luego bajar a una dosis más baja para mantener el efecto. Puedes tomar lincomicina por vía oral, es decir, en pastillas o líquido, o a través de una inyección, dependiendo de lo grave que sea la infección. Como todos los medicamentos, la lincomicina puede tener efectos secundarios. Entre ellos están las náuseas, los vómitos y, en casos más raros, reacciones alérgicas. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algún efecto negativo, informa a tu médico inmediatamente. Además, si has tenido colitis pseudomembranosa en el pasado, no debes tomar lincomicina. En resumen, la lincomicina es un antibiótico eficaz para tratar ciertas infecciones bacterianas graves. Asegúrate de seguir las instrucciones de tu médico y de estar atento a cualquier efecto secundario. Tu salud es lo primero, así que no dudes en preguntar a un profesional si tienes cualquier duda. Gracias por ver el video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.